Hola gente, buenas a todos, acá GianLunca en un nuevo video y en este caso traigo el unboxing y le vamos a hacer una colocación rápida a este productor de pantalla, para mi el mejor, que puedo elegir para los Samsung que tiene la pantalla curva ya que el video templado se despega o cualquier otro no sirve mucho como ven este es el del Note 8, si bien ya antes hicimos el video para el del S7 Edge como vemos acá hoy tenemos el Note 8, así que vamos a ver como viene, que es prácticamente igual al de la otra caja pero nunca está de más mostrar, acá tenemos los protectores, hay otro más acá tenemos la felpita para limpiarlo, acá está el otro protector, vienen dos por si algún día lo quieren sacar porque está muy usado y acá tenemos el líquido para la solución para poder ponerle al protector y que se pegue bien ya que en las curvas es muy importante que se pegue bueno, lo que vamos a hacer ahora es traer el Note 8 bueno, como ven acá tenemos el Note 8, tenemos la solución, la felpita papel que vamos a limpiar ahora y tenemos el limpia cristales que usamos los mismos para que se usen en los lentes, por ejemplo, lente para ver vamos a tirar un poco en la pantalla para poder limpiar con el papel Rorisec de la cocina, por ejemplo, vamos a limpiar bien, bien bueno, una vez lo tenemos bien limpio, vamos a agarrar el protector acá lo vamos a sacar vamos a agarrarlo desde la punta y como ven se dobla, vamos a sacarlo completamente y la parte donde se pega la vamos a dejar hacia afuera, esto lo vamos a apoyar sobre nuestros manos y con la solución, no solamente vamos a tirarle a la pantalla, sino también al protector bueno, vamos a tirar solución a la pantalla, ahí a la pantalla del Note 8 y al protector esto lo que nos va a ayudar es que al momento de ponerlo, vamos a darlo vuelta lo podemos mover a gusto nuestro, como ven, lo pusimos en cualquiera pero lo podemos mover como querramos ahí vamos a moverlo ahí, vamos a posicionarlo bien con los agujeros ahí vamos a moverlo como ven, una vez ya centrado si prendemos ahí, vemos que está lo mejor centrado posible el protector como ven, los bordes nos queda muy bien pegado pero lo que hay que hacer es ir apretándolo para que se vaya pegando así por un buen ratito, o sea, acomodándolo ahí, lo van haciendo presión para que se pegue bien hasta que en un momento ya quede pegado definitivamente como ven, ahí se está pegando bastante de este lado acá también hay que hacer lo mismo traten, por supuesto, de agarrar con una tarjeta así, con el pañito como ven, y van sacando todo el líquido que quede sobrante debajo así, hay que ir sacando, como ven va saliendo todo traten de hacer un poquito de presión, no tanto y ahí va sacando a los costados también también para que vaya a la parte de la curva y se vaya pegando bien y bueno, hay que hacer presión con los dedos así de esta manera para que se pegue lo mejor posible a la curva por ahí, este protector o sea, el de la edición del Note 8 no cubre hasta tan hacia abajo como si lo cubre el S7 lo tengo acá para mostrarlo porque lo estoy usando para grabar pero como ven, tiene que hacer el mismo procedimiento para el S7, por ejemplo y bueno, no sé si se llega a notar ahí pero no se ve totalmente nítido más en la parte de ahí, como ven esos burbujitos, puntitos es el líquido que sigue abajo pero al momento de que se evapore ya queda perfectamente bien le voy a pasar de lejos con un secador de pelo para que más o menos se evapore más rápido pero ahí estaría quedando lo mejor posible y por qué este protector es el mejor primero que todo, porque no se sale con la funda una vez que queda pegado, no se sale pueden ponerle cualquier funda hay que ver bien de sacar el líquido también porque tiene autoregeneración si nosotros lo apretamos ahí ve que queda marcado pero al ratito ahí desaparece eso es la autoregeneración o autocuración como le dicen en la marca acá en la página Esquinomi les dejo todo en la descripción del video este material es uretano termoplástico de 4 capas militar está testeado la verdad que también aguanta rayones y absorbe los golpes hacer el tipo engomado por así decirlo ahí estamos pegando mejor la curva para que se siente bien así que como ven está muy al borde ahí se está pegando mejor en la curva como ven está bien al borde no llega a terminar acá ahí si ven no sé si se llega a ver ahí porque ahí si se saldría el protector al poner la funda porque tampoco va a llegar hasta acá al igual pasa con el S7 Edge no llega hasta el aluminio sino que cuando termina la pantalla y está la curvatura ahí es donde se termina de pegar así que bueno espero les haya gustado el video que les haya servido el video de instalación si no hay otros videos más en internet de como se instala como ven queda muy bien de a poco se va evaporando ahí vemos el editor de iris pero bueno este es el color negro del Note 8 que está en unboxing le dejo en la descripción del video así que bueno dejo todos los datos el link para comprarlo para ver en la página oficial en la descripción del video así que bueno espero les haya gustado nos vemos en el siguiente video adiós